1, 2, 3. Oye, tu mudas esa. Dizo. ¡Vamos! ¡Salteta con las manos! ¡Va a mirar la pieza! ¡Viva! ¡Viva! Tómalo, chica. ¡Eso! ¡Jufla! ¡Vamos! 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 Eso, no vienes a eso. Dame, dame. Oye. Dijo suave, dijo suave. Dijo suave, dijo suave. Dijo suave. Dijo suave. Dijo suave. Oye. Tú no partí. Vamos arriba, vamos arriba. Dijo suave, dijo suave.